Kevin Owens traicionará a Cody Rose, aquí analizaremos este posible choque de amistad, así que te invito a que te quedes hasta el final. Y antes de comenzar, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de David W. Y si bien es Mike Down camino a Basha en Berlín, Cody Rose y Kevin Owens se enfrentarán por el campeonato indiscutible. Y obviamente Kevin Owens ha mostrado un cierto respeto por Cody Rose. Hay que reconocer que Kevin Owens ha sido muy sutil en sus comentarios, en sus visualizaciones, en todo el apoyo que le ha dado a la especialidad americana desde el primer momento. Es más, si Cody Rose decidió ser amigo de Kevin Owens fue más que nada por el linaje. Creo que Kevin Owens ha sido un amigo muy entrañable, que estratégicamente le ha servido mucho a Cody Rose. Ahora, que se van a enfrentar, pues la situación es otra. Ahora, quizás podamos ver el otro lado de Kevin Owens. Se puede ver en Kevin Owens un poco más arrepentido de haber defendido tanto a Cody Rose, que podría ser apuntario y soñar por ser campeón indiscutible. Hace buen tiempo que Kevin Owens no es campeón individual, pero buen tiempo ha sido campeón en parejas hace poco nada más. Mejor dicho, el año pasado, juntamente con Sammy Zayn, pero a partir de ese entonces ha brillado poco. Pudo ser campeón en Estados Unidos, sí lo pudo ser, pero a un poco se le impidió. Ahora tiene la oportunidad de poder revalidarlo. El año pasado también luchó por ser campeón indiscutible. No lo pudo llevar frente a Roman Reigns. Ahora es la gran oportunidad también que tiene el buen Kevin Owens de poder enfrentarlo y demostrar que realmente está todavía vigente. Ahora, la sensación más dura creo para Kevin Owens es que tiene que lidiar con el que dirán, sobre todo porque podría estar también Randy Orton. Pero él también tiene una lucha particular con Gunter. Cosa curiosa, ¿no? Los dos amigos de Kevin Owens, de Cody Rose, Kevin Owens y Randy Orton, se van a enfrentar ante Cody Rose y Gunter por los campeonatos. ¿Qué cosa? Hace tiempo que no veíamos algo parecido. Pero creo que el margen es muy favorable a favor de Cody Rose que llega un momento pues dulce, porque ya ciertamente alejado de la lucha y rivalidad con el linaje, pues se ha enfocado lentamente a defender el cinturón. No me sorprendería de que Kevin Owens malinterprete algún comentario de Cody Rose y eso genera que al final de cuentas Cody Rose sea el bueno y Kevin Owens sea el mal en la película. ¿Quién sabe? Eso puede ser, porque a veces el hambre que tiene Kevin Owens de ser campeón sigue intacto de eso de por sí. Pero ser campeón de parejas es muy difícil, es muy diferente a ser campeón también individualmente. Eso también hay que reconocer. Así que vamos a ver qué pasa la noche de SmackDown y vamos a ver si realmente Kevin Owens traiciona a Cody Rose o no. ¿Tú qué crees? ¿Traición a la vista o quizás solamente es una cortina de humo? Te pido que puedas comentar y si te gustó el video pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE en esta nueva temporada.